Bueno, buenas tardes a todas, Elena, Raquel, Débora y demás que se vayan incorporando. Comenzamos con el taller de la Escuela de Familias Ternos Saludables. Aquí la compañera, Susana, la terapeuta vocacional. Yo mismo, Javier, el educador social del servicio de atención, de prevención y atención al juego y a las ediciones tecnológicas. Hoy versa el taller sobre apuestas y otros juegos de azar. Antes de comenzar, queremos deciros que cualquier duda, aclaración, pregunta que queréis hacer, podéis utilizar el chat o bien nos paráis y no os lo hacéis. Vamos a preguntar porque ya hay una... Vale, se ve ok. Ok, perfecto. Se oye perfectamente. Vale, voy a dejar de compartir un momento. Vale, ok. Sí, estamos grabando. Vale, queríamos empezar con una pequeña reflexión, ¿vale? ¿De acuerdo? Una pequeña reflexión que tiene que ver con tres áreas importantes de cuando tocamos los juegos de azar, ¿vale? Que, pues eso, elementos que tienen que ver con esa sensación, ese pensamiento en relación a toda la temática de juegos de azar, por un lado, ¿vale? El papel que ejercemos como padres y madres, ¿vale? Con nuestros hijos e hijas en relación también a esas actividades de azar y luego todos estos mitos, creencias que existen en relación a la suerte, al azar, ¿vale? Entonces, os vamos a tirar un cuestionario. Son nueve preguntas sencillas y tenéis que contestar si queréis que eso obedece a una realidad, pues es falso, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo vamos a compartir. Un momentito. Si no veis las diapositivas que estamos lanzando, que vamos pasando, o si en este caso no veis el cuestionario, no lo decís por el chat o lo habláis, ¿vale? Bueno, podemos ir contestando, ¿vale? Vale. Ir contestando, la primera es... La primera cuestión. La primera cuestión tiene que ver con... La primera cuestión tiene que ver con... Voy a cambiar, ¿vale? Quita... Vale. 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 Ya está. Perdón. Los fallos... Que... Bueno, pues hemos lanzado las nueve cuestiones sobre la realidad de los juegos de azar, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, es ir contestando. Según vais contestando, van a ir apareciendo. ¿Vale? Vamos viendo que la gente va contestando. Vale. ¿Nos veis? La cuestión técnica, pues a veces. Vale. Vamos por la tres. Mis hijos saben lo que cuentan los tipsters. Los tipsters son los youtubers, las personas que a través de internet, de redes sociales, aconsejan cómo apostar, cuál es la mejor apuesta, cómo hacerte rico apostando. Vale. ¿Vale? Pues saben que lo que cuentan los tipsters para hacerte millonario apostando no es verdad. ¿Os parece que vuestros hijos lo saben, no? Vamos bajando. Según vais contestando. A veces vemos los partidos y echamos unas apuestas juntos, vamos a la casa de apuestas, entramos, vemos el partido, tomamos algún refresco, pasamos la tarde, se está tan a gustito, ¿verdad? En la casa de apuestas. Vale. Bien. Apostar es una forma fácil de hacer dinero, ¿qué pensáis? Vale. No tiene nada malo apostar, porque evidentemente, a ver, nosotros controlamos, ¿vale? Solamente se enganchan los débiles. El juego es divertido, ¿vale? Es un momento divertido cuando se apuesta, repasamos bien, subidón. Pensamos que la mayoría de la gente, la gente que nos rodea, que la asociación general, está a favor de los juegos de apuestas. ¿Vale? Y considero que el juego de apuestas es inofensivo. Y la última es, ¿me daría cuenta si mi hijo estuviera apostando? Vale, vamos a ver. Finalizamos la votación. Vale. Bueno, este equilibrio es un poco sesgado, somos un poco participantes, ¿vale? Está muy equilibrado el verdadero y el falso, ¿vale? Si queréis decir algo sobre las cuestiones que han ido saliendo. Vale. Hay algunas personas que piensan que la publicidad, al estar dirigida a los menores, pues piensan que no les va a influir, no van a ser sensibles a esa publicidad. La opinión sobre que si los tipsters, ¿no? Lo que cuentan, nos puede hacer millonarios, si lo saben nuestros hijos o no, ¿vale? Algunas están claras, cien por cien, que no habéis apostado, no habéis compartido ese espacio de apuestas con vuestros hijos, que no es una forma fácil de hacer dinero, que apostar no tiene nada de malo, solo se enganchan los débiles, ponéis falso, ¿vale? ¿Es más divertido cuando se apuesta? O sea, el juego de apuestas es más divertido cuando hay una cantidad económica. Depende, ¿no? De cómo lo experimente cada uno, lo que hay es más subidón, dicen las personas que apuestan. La mayoría de la gente está a favor de los juegos de apuestas, ahí hay discrepancia, ¿no? La mayoría de la gente compra lotería o hace apuestas deportivas, o a las tragaperras, a las slots. Un anime es en que no es inofensivo y me daría cuenta de si mi hijo estuviera apostando. Luego vamos a ver cuáles son las señales de alarma, que nos pueden dar una pista para saber si nuestros hijos están apostando. O no, que es de lo que se trata, ¿no? De identificar e intervenir y poner pautas de prevención familiar. Vale, vamos a compartiros otra vez la presentación. Vale, ento hoy esto. Vale. Tenemos el uso de compartir esto. Esperad un momentito. No, está bien. La tecnología está bien. Vale, pues os vamos a compartir otra vez la presentación del taller, ¿vale? Vale. Bueno, hoy en el día de hoy del taller vamos a ir hablando sobre los valores de los jóvenes, de la sociedad en general, ¿vale? Queremos un poco partir de esa concepción que hay hoy en día de, pues esto, del juego, ¿no? Del juego de azar. Como diversos factores, nuestra relación con el grupo de iguales, con el grupo de pares, nuestra relación con los adultos, ¿no? Nuestras habilidades tecnológicas, ¿vale? De acuerdo, que nos llevan a tener la sensación de que dominamos la tecnología, ¿no? Que somos expertos, ¿no? Y que en definitiva muchas veces nos exponen a unos riesgos, evidentemente, que a veces pueden aparecer o podemos intensificar ciertos usos de ciertas actividades. ¿Vale? La cuestión familiar, ¿no? Que estamos planteando, ¿no? Que hay veces que hay valores familiares que te invitan a exponernos a este tipo de actividades, ¿no? Pasar una tarde en la casa de puestas viendo un partido de fútbol, ¿no? Tomando un refresco, ¿no? Ir con... ¿Quién no ha ido muchas veces con tu padre o tu madre por la lotería de la Navidad, no? Está muy arraigada toda la cuestión de los juegos de azar en la sociedad, ¿vale? De acuerdo, es una cuestión social, ¿vale? No sé, el elemento grupal que salía antes, esa compra de lotería, pues no deja de ser un evento, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego reunirnos a una comida para compartir la lotería o, ¿vale? Ok. Y la cuestión de social, ¿no? De la sociedad. Lo que nos transmite la sociedad de que hay juegos legales y juegos que no son tan legales, ¿vale? De acuerdo. Juegos que tienen mucho... Que no hay riesgo, ¿vale? Que no hay esa sensación de riesgo. Y hay otros juegos que, aunque la gente dice que cada uno es libre para jugar a lo que se quiera, ¿vale? De acuerdo. Pero que no se exponen, ¿vale? Ok. Y luego esa normalización de los juegos de apuestas, ¿vale? Que generalmente, ¿quién no echa la primitiva cada semana? Esos números de la primitiva que salen en los informativos, ¿no? Hay una normalización del juego de apuestas, ¿vale? Constantemente en los medios de comunicación que nos llega, pues eso, a no percibir ese riesgo, ¿vale? Y estamos en una sociedad que se prima la inmediatez, ¿vale? Que la recompensa, entre la recompensa y nosotros, pues muchas veces no tiene que haber esfuerzo, ¿vale? ¿De acuerdo? Buscamos esa gratificación inmediata, ¿vale? Y fijaros que estamos en un periodo en que las nuevas tecnologías están súper presentes en nuestra vida, ¿vale? Y gracias a la tecnología, accedemos a un montón de productos, pedimos cualquier cosa, compramos cualquier cosa y al día siguiente está en nuestra casa, ¿no? Lo necesitamos inmediatamente. Hay que satisfacer esa necesidad de compra ya. Bueno, generalmente no es una satisfacción primaria, ¿vale? Como la alimentarnos o como la efectividad de nuestra familia, ¿vale? O como la educación o como la salud, ¿vale? Pero empezamos a primar otras cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, no deja de ser esto un valor que empezamos también a transmitir a nuestros hijos y que luego, pues evidentemente, les exponen a esos usos que pueden ser problemáticos, ¿vale? Os vamos a ir avanzando. Fijaros, enlazado con esto también, el juego en España, ¿no? En el año 1977 se legaliza el juego con un objetivo sobre todo de recaudatorio, ¿vale? Las loterías y apuestas, ¿no? Que las utilizaciones del Estado, ¿vale? ¿Ok? Y que luego, en el año 2011, con la aparición del juego online, ¿no? Pues se dispara lo que es todo lo que tiene que ver con casinos y con todas las actividades que hay dentro de los juegos de apuestas, de juegos de azar online, ¿vale? La ruleta, el blackjack, el traga perras online, bingos online, ¿vale? De acuerdo, el caso del juego online, frente al juego presencial también, ¿vale? De acuerdo, aunque la tendencia desde el año 2011 era creciente, ¿vale? De acuerdo, en el año 2008 hubo un bajón por la crisis económica que hubo, ¿vale? De acuerdo, y eso se ve en el gasto que hay en juegos de azar, pero luego, fijaros, tiende también a repuntar, ¿vale? De acuerdo, llegamos al periodo de COVID y es una época súper, súper, creo que hay que ponerla bien en la agenda porque hace que se disparen muchas actividades online que tienen que ver con los juegos de azar. Estamos en casa, aislados, frustrados, ¿vale? Y empezamos a utilizar muchos elementos que tienen que ver con la tecnología, ¿vale? En el caso del juego online, pues, ok. En el año 2020, fijaros, ese consumo abusivo que hacemos desde casa se dispara a 21.000 millones de euros, ¿vale? De acuerdo, fijaros lo que se consume. Y algo muy importante, todo el juego en el año 2020, ¿vale? Supone más de 45.000 millones de euros. Fijaros, hay una cosa muy interesante en el tema de los ingresos, ¿vale? Que las casas de apuestas defienden mucho y las empresas que gestionan todo el juego de azar online, ¿vale? Que dicen que no ganan tanto dinero porque, claro, entre los premios que dan y las promociones y bonos de bienvenida, como que tanto el pastel no es tan grande, pero esos bonos de bienvenida y esas promociones falsean un poco los ingresos que tienen, que es más, ¿vale? De acuerdo, porque al final esos bonos nunca llegan a los bolsillos de los jugadores, ¿vale? Ok. Si hablamos de cómo está impactando esta actividad en jóvenes, hay un estudio, el estudio 2021, ¿vale? Fijaros que ha abordado 22.000 estudiantes, ¿vale? Pues de esos, 58.000, más de 58.800, se evidencia que hay juego patológico, es decir, que se empieza a observar una dinámica bastante de riesgo, ¿vale? De acuerdo, online sube hasta el 23% de los jugadores y presencial 18%, ¿vale? Y fijaros lo más llamativo, en esa gráfica que está en la parte inferior, en las edades de 14 a 17 años que legalmente no se puede jugar, ¿vale? Como hay una gran prevalencia por esta actividad, es impresionante, ¿vale? Cuando con 18 años legalmente tú puedes entrar a una casa de apuestas o puedes registrarte en un juego online, pues que de 14 a 17 años muchos jóvenes hayan tenido esta experiencia resulta muy llamativo, ¿vale? Hablamos de, pues eso, esa vigilancia, ese control es muy laxo por parte de las casas de apuestas, esa forma de jugar online no hay ningún control, no hay verificación de los jugadores, ¿vale? De acuerdo, esas actividades de juego de azar que se implantan a través de tragaperras y juegos de apuestas en los bares, no hay restricciones, no sé qué pensáis, ¿vale? Bien, nos vamos a los juegos de azar, ¿vale? De acuerdo, concretamente habría que diferenciar dos tipos, juegos de apuestas, ¿vale? Los que serán en las casas de apuestas y el juego online, ¿vale? De acuerdo, las casas de apuestas no dejan ser un negocio gestionado a nivel privado, ¿vale? De acuerdo, pensemos que hay como dos momentos, ¿vale? Hasta finales de los años 70 el juego estaba gestionado por la administración, ¿vale? Y luego posteriormente llegamos a la actualidad y se puede decir que se disgrega como en tres sectores. El Lotería de Acuestas del Estado, que lo gestiona la administración, ¿vale? Luego tenemos loterías públicas, semiprivadas, como son todas las loterías de la ONCE. Y luego está el sector privado, que es el que gestiona las casas de apuestas y el juego online, ¿vale? Y las plataformas online, pues las siguen llevando lo que es la empresa privada, ¿vale? De acuerdo, generalmente son plataformas que se crean online, muchas creadas por fondos buitre, ¿vale? Por empresas que están en paraísos fictales, ¿vale? De acuerdo, o bien también por las mismas casas de apuestas físicas, ¿vale? De acuerdo, lo más importante de las plataformas online, la accesibilidad, ¿no? De yo puedo darme de alta de forma fácil, es muy intuitivo este tipo de herramientas y te puedes registrar, hacer un pequeño depósito y empezar a jugar, ¿vale? Y te dan un bono de bienvenida y a disfrutar. Y luego también esta forma, esta presentación que tienen las plataformas online, ¿no? Es el lenguaje, que se puede ganar mucho dinero, con poco esfuerzo, que es divertido, que además si dedicas un poco de tiempo vas a conocer rápidamente la mecánica, ¿vale? Y vas a sacar un sistema, pues, para ganar mucho dinero, ¿vale? En definitiva, dos tipos de juegos de azar, que en la mayoría de los casos tiene dos juegos muy adictivos. Las tragaperras y el juego online, ¿vale? De acuerdo, y cuidado porque tragaperras, ya vemos dónde están situadas sobre todo, ¿vale? Muchas veces en bares, ¿vale? Donde el acceso de los adultos y de los menores es libre, no hay restricciones. Bueno, el juego online, al final, como he dicho, los menores, igual que serán de alta en un juego de internet, ¿vale? O en una red social, muchas veces serán de alta en plataformas de juego, ¿vale? Esto tiene un problema muy grande, porque cómo controlar la edad del jugador, ¿vale? Y situamos, claro, como tres espacios. Casinos y salas de juego. Casinos y salas de juego, generalmente, para entrar tienes que tener 18 años, ¿vale? De acuerdo, y puede haber algún tipo de control. Y para registrarte vas a tener que identificarte, ¿vale? Con tu documento de identidad. El juego online, ya lo estamos diciendo. Bueno, es fácil buscar, quebrar, hacer un quiebro a la verificación, ¿vale? Dando el DNI de un adulto, de un amigo y cargando con su tarjeta un mínimo de dinero. Y los bares, pues los bares que muchas veces son sitios de ocio, donde muchas veces celebramos eventos, estamos con menores, pues tienen las típicas máquinas traga perras y encima han añadido las máquinas de apuestas, ¿vale? De acuerdo, apuestas deportivas. Bueno, tenemos un problema ahí, porque evidentemente los menores están muy impuestos. Y luego, cuatro conceptos importantes. Lo que decíamos, traga perras y juego online, que son muy adictivas, ¿vale? De acuerdo, hablamos de la vulnerabilidad y la adolescencia, ¿vale? De acuerdo, ese adolescente que se está, todos sus mecanismos neurológicos se están desarrollando y esa posición que tiene a esta actividad, ¿vale? Es que el escaso desarrollo de las habilidades de autorregulación no están preparados fisiológicamente para tenerlas desarrolladas, con lo cual, entre esa escasa maduración cerebral y el momento de transición a la vida adulta, pues al final es casi como una bomba de renojería. Con lo cual, lo que me están ofreciendo es lo que os hemos comentado, ¿no? Dinero fácil, actividades, bueno, que para ellos son motivadoras, ¿vale? Y con una recompensa, con la idea de recompensa que puede ser muy alta. Así que nuestros adolescentes y la juventud temprana son un nicho fácil para caer en este tipo de juegos. Y si añadimos que están introduciendo nuevos tipos de juego, ¿vale? Que evidentemente utilizan, pues, mecánicas súper veloces que les gustan a nuestros adolescentes, ¿vale? De acuerdo, es jugar y obtener rápidamente la recompensa, o esas apuestas deportivas, es decir, esas mecánicas atreven mucho a los jóvenes. Y lo que decir de la publicidad, no estamos hablando, ¿vale? Es verdad que hay una nueva regulación, ¿no? De la publicidad, pero han encontrado otro espacio, ¿no? A través de redes sociales. Gente que es más conocida por nuestros chicos y chicas, y que nuestros chicos y chicas tienen más confianza en ellos, porque los ven en otros entornos de videojuego, y que evidentemente, pues, son referencia para estos, y evidentemente pueden tener una influencia bastante de riesgo. Ahí hablamos un poco de la publicidad del juego de azar, ¿no? Estrategias que utilizan, pues, las casas de apuestas, ¿vale? De acuerdo, pues, evidentemente, mucho mensaje con ese sentido de humor, ¿vale? Para bajar la guardia, para relajarnos y ofrecernos como que esta actividad tiene emoción. Solamente te cuentan las ventajas del dinero que se puede ganar, pero no te cuentan todo lo que tienes que invertir. Generalmente, introduciendo algún tipster, lo que decíamos, alguien conocido, ¿vale? Como que todo el mundo lo hace, ¿vale? Esto es súper cotidiano, súper normal. Si no lo haces, como que pareces alguien raro, ¿no? Estás fuera, ¿no? Estás fuera de la vida, como dices. El éxito social, ¿no? Que puedes alcanzar si juegas, porque puedes ganar, ¿vale? Y luego, oye, si juegas y ganas dinero, o incluso si vas a la casa de apuestas, te puedes echar una novieta, ¿sabes? Puedes conocer a gente, ¿vale? Ok, bueno. Y luego, pues, eso, que te ayuda a evadirte de los problemas, ¿no? Demasiados problemas tienes en casa. Vente a la casa de apuestas y así te olvides un rato de lo que tienes allí. Bueno, pues, bueno, lo que hemos comentado, la etapa de especial vulnerabilidad, ya lo hemos dicho, ¿vale? Que al final hace que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes sean el nicho de población sobre el que están invirtiendo más tiempo y más recursos para captar su atención y que puedan ser un nicho de mercado, ¿vale? ¿Por qué juegan? ¿Por qué juegan? ¿Por qué juegan nuestros jóvenes? ¿Por qué les gusta tanto jugar, no? Porque lo que hablábamos, esta cultura de inmediato, de la gratificación inmediata, ¿vale? Del refuerzo, pues, nos gusta ganar dinero de forma sencilla y rápida, ¿vale? De acuerdo, si no se ganara dinero, esto nos daría una adición, ¿vale? No habría aquí dónde cortar. Porque es divertido, porque es excitante la incertidumbre del premio, ¿vale? Cuando te juntas con ese grupo y vas a la casa de apuestas, no es el momento de incertidumbre, porque es una alternativa de ocio, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Nos lo están transmitiendo? No lo venden, no lo venden con una alternativa de ocio. Interesante, ganas dinero, divertida, la compartimos con amigos. Es como algo, nos están metiendo como algo ideal, ¿no? ¿Vale? Compites, ¿vale? De acuerdo, a ver quién es el que más sabe ir apostando. Sigue mucho de fútbol, sigues a todo tu equipo. Eres un experto, vamos, manejas todo tipo de estadísticas. Y luego el glamour, ¿no? Es decir, una actividad de adultos y yo en ese entorno, ¿no? Es decir, me siento mayor, ¿no? Me siento crecido, ¿no? Y luego, pues eso, presumes. Si te toca, pues vamos a presumir, a demostrar que somos buenos, ¿no? Gestionando ese tragaperras o esa ruleta. Y luego, pues a veces tengo problemas en casa, tengo problemas en el ISTI. Y esto parece que amortigua ese malestar, ¿vale? Por lo menos me hace olvidar un rato. Y sobre todo en nuestros adolescentes, pues la pertenencia al grupo. Porque ellos sí que se inician en grupos, suelen ir a la casa de apuestas para ver un partido. Aprovechan para apostar. Lo que les está ofreciendo a la casa de apuestas, que luego os contamos, ¿no? Bebidas gratis, un espacio donde estar. Y perteneces a un grupo que está haciendo algo, no te quedas aislado. Bueno, pues llegamos a las nuevas adicciones. Porque en alguna ocasión hemos escuchado que esto de las adicciones al juego, como que no tiene nada que ver con las adicciones a sustancias. Y nada más, ¿vale? Los mismos síntomas, ¿de acuerdo? Los mismos síntomas clínicos, ¿vale? Y que los vemos ahí, se van cargando. Que tiene que ver con, pues fundamentalmente, con esa pelea y control, ¿vale? Sobre la conducta, sobre la actividad, ¿vale? ¿Ok? Establecimiento de una relación de tendencia hacia la conducta problemática, ¿vale? Ok. Una serie de ritos a esta cadena, una secuencia que nos va produciendo placer hasta que conseguimos la realización de la actividad. La tolerancia, cada vez necesitamos jugar más y más dinero, ¿vale? Y muchas veces para intentar recuperar lo perdido, ¿vale? La abstinencia, el síndrome de abstinencia, ¿cómo me siento? Si no juego, ¿qué experimento? Si no puedo jugar, si tengo que... ¿Cómo reacciono? ¿Vale? ¿Qué pensamientos tengo? ¿Cómo interfiere en nuestra vida personal, laboral, económica, familiar? ¿Vale? Vale, ya lo ha comentado Javi, actúa, el juego actúa sobre el mismo mecanismo de recompensa cerebral, a través de la segregación de dopamina, ¿vale? Y el aprendizaje, ¿no? El incondicionamiento de las señales asociadas al juego. Ahora os lo contamos un poquito más. Bueno, que se me va a la pantalla. Vale. Bueno, hoy hablamos de los factores que facilitan la adicción al juego de azar, ¿vale? Hablamos de la vulnerabilidad, esta etapa de transición en la adolescente, con ese desarrollo hasta los 21-22 años. Un segundo que se me viene a la pantalla, perdona, que he pasado una pantalla antes, ¿no? El proceso de la conducta adictiva, ¿no? ¿Cómo se produce? Porque yo puedo ir un día a echar unas apuestas y eso no quiere decir que yo vaya a tener un problema derivado de apostar. O yo puedo jugar a la lotería de Navidad y no tengo que tener un problema, ¿vale? Entonces, bueno, hay una serie, es un continuo, que no quiere decir que tenga que llegar hasta el final, ¿no? Un uso, luctas adecuadas sin consecuencias negativas. Bueno, pues me gusta el fútbol y hoy quiero apostar a que el Barça va a meter gol en la segunda parte del partido. Gano, estupendo, pues me he llevado una cantidad de dinero. Y si pierdo, pues estupendo también porque existía la posibilidad de perder. Cuando empieza a ser ya un hábito, empieza a normalizar esa conducta, la empieza a hacer con cierta frecuencia, ¿vale? No quiere decir que tengan que gastar grandes cantidades de dinero, pero sí que empieza a haber, pues, una rutina a la hora de apostar. Pues ya llegan todos los fines de semana y aprovechando el partido, pues a lo mejor asocio una conducta de apostar. O cada vez que quedo con los amigos, pues vamos a jugar al póker online. Cuando la conducta empieza a interferir, ¿vale? Empieza a interferir de manera negativa en la vida cotidiana, empiezo a pensar de manera más intensa, empiezo a aumentar a veces también el gasto. Podemos entrar ya en una situación problemática con el juego de azar, ¿vale? Un abuso, empiezo a perder el control. Bueno, es cuando empezamos a identificar en algunos momentos esas señales de alarma y si eso sigue progresando, ¿vale? Tolerancia, insisto, jugar cantidades más elevadas durante mayor tiempo. Si no puedo hacerlo, empiezo a sentirme mal, empiezo a interferir de manera negativa en mi vida cotidiana. Sobre todo se suele ver inicialmente a nivel económico, ¿vale? Hasta que sigue progresando a un nivel de dependencia elevado, diagnosticando un trastorno por juego, ¿vale? Por juego de azar. Vale, y hablábamos de los factores, ¿vale? De esa etapa de transición que es la adolescencia que nos hace súper vulnerables, ¿vale? Que hasta 21, 22 años, todo lo que decíamos, esos mecanismos neuronales están desarrollando, la función ejecutiva, esa capacidad que, pues eso, de ver que nuestras consecuencias tienen, pues eso, tienen una serie de efectos, ¿vale? Y que evidentemente, pues muchas veces no somos conscientes de los riesgos a los que nos exponemos, ¿vale? De acuerdo, toda la estructura del juego al azar, ¿vale? Toda esa recompensa inmediata, ese factor variable de algunos juegos que nos hacen, que son muy adictivos. No sabemos si nos va a tocar, esa incertidumbre, esa incertidumbre en ese momento genera mucha dopamina, es la siguiente, ¿no? Sí, fijaros que la estimulación de todos esos, del traga perras, de luces, sonidos, ¿no? Esa sensación, muchas veces, de grupo que estamos jugando y ese, pues eso, esa situación genera mucha dopamina, me dice Susana, ¿no? Y todas las ideas estas delirantes, estas creencias que tenemos en relación al juego, ¿no? Estas trampas que muchas veces también es un motivo que favorecen y mantienen esta actividad. Bien, la ruleta, ¿vale? De acuerdo, pues vamos a tomar de referencia para hablar de señales de alarma, ¿vale? Pues el del trastorno del juego recogido en el DSM-5, ¿vale? Como Game Link Disorder, ¿vale? Ok, conducta problemática de juego de apuesta recurrente y persistente, ¿vale? Que dice que lleva la incapacidad o distrés significativo, como sucede cuando el individuo se exhibe cuatro o más síntomas durante un periodo de doce meses. Y en la ruleta, pues van apareciendo. Bueno, necesidad de jugar cantidad de desplegantes de dinero. Nos vamos a pasar rápido porque las hemos ido comentando, ¿vale? Para lograr el mismo nivel de excitación, de satisfacción, ¿vale? Vale, venga, estar inquieto y irritable cuando intentas interrumpir o detener el juego. Ha efectuado reiterados ofertos no sitios para controlar, para detener el juego y... Interrumpir un fracaso en el control, básicamente. ¿Vale? Esa preocupación constante por las apuestas, ¿vale? Ese ver vídeo constante de tipster sobre consejos de las apuestas, sobre qué números apostar a la ruleta. Es jugar frecuentemente cuando uno se siente, pues eso, deprimido o culpable o desesperanzado por cualquier problema que a veces tenemos, ¿vale? Oye. Y después de perder dinero, ¿vale? Por volver al día siguiente para intentar recuperarlo, ¿no? Lo que llamamos la caza, ¿no? Y, bueno, síntoma evidente, ¿no? Mentir para ocultar el grado de implicación en el juego, en esta actividad. Y, bueno, la interferencia que hacen las relaciones personales, en el trabajo, en el abandono de los estudios, ¿vale? Debido al tiempo que dedicamos. Y, bueno, pues evidentemente, ya llega un momento donde tenemos que, de forma desesperada, solicitar ayuda porque nosotros, esta situación no podemos abordarla, ¿vale? Vale, lo voy a pasar, porque partimos de tiempo a... Funcionamiento del juego, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo, qué características tiene el juego, ¿vale? Cuando hablamos de disponibilidad, ¿vale? Vale. ¿Cuál cantidad de juegos existen disponibles para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes, la cantidad de aplicaciones de todas las casas que están en internet, cuidado con las demos que son gratuitas y que hay veces que lo que sirven es, pues eso, perder ese control, el sentirnos expertos durante un tiempo para luego ya apostar con nuestro dinero. Vale, la disponibilidad se está iniciando, sobre todo en niños y en adolescentes, en esos juegos, en esos videojuegos que ya incluyen mecánicas del gaming dentro. En GTA, por ejemplo, puedes ir a un casino a apostar. Es verdad que no ganas dinero, pero aprendes todo el funcionamiento, ¿no? Juegas a la ruleta y puedes ganar un coche. Entonces, a un niño de 11, 12, 13 años ya le están enseñando cómo funciona esa mecánica de los videojuegos. Es verdad que con las demos no hay verificación de edad, con lo cual puede jugar cualquiera, ¿vale? El tema de la rapidez, bueno, estas mecánicas son súper aceleradas, ¿vale? ¿De acuerdo? Uno llega a perder el control. Es muy inversivo porque no te da tiempo a plantearte que a lo mejor estás perdiendo una cantidad de dinero importante porque es muy rápido. Ha puesto resultado, ha puesto resultado. Todo da tiempo. Correcto, la inmediatez de la recompensa, ¿no? No pararte un momento y plantearte qué estás haciendo, ¿no? Con lo cual hay mucho refuerzo positivo porque se gana de vez en cuando, ¿vale? ¿De acuerdo? Y, en veces, esta infecitumbre que si no sabes si vas a ganar o qué premio va a salir, pues es, la verdad, que un gran anzuelo de este tipo de actividad. Es maliciosa la mecánica, ¿vale? ¿De acuerdo? Es lo que decíamos. Lo que tiene un gran poder adictivo, no saber cuándo me va a tocar la recompensa, es lo que hace que yo continúe jugando. Y el poco dinero que se necesita para apostar, ¿vale? Es muy accesible. ¿Quién no tiene, quién no sale un fin de semana con dos o tres euros? Y si nos juntamos unos cuantos, pues, muchas veces una apuesta vale 20 centímetros, la accesibilidad. Los reclamos que les ofrecen a nuestros jóvenes para que quieran probar directamente, ¿no? Bonos, recompensas, casas de apuestas en las que tú puedes entrar, no te piden el DNI o con que lo lleve uno, pues ya les dejan entrar, les están invitando a consumir de gratis o a muy bajo coste, sitio calentito para ver todos los partidos. Y pasas la tarde con los amigos, pues, hombre, es difícil y además tienes posibilidad por muy poca cantidad de dinero de obtener una recompensa económica, pues es difícil que a veces nos planteemos que eso no sea atractivo, porque sí que no es. Y todos los estímulos que circulan en ese entorno, ¿vale? Asientos calentitos y muchas veces la configuración de las máquinas en la casa de apuestas es para estar solo, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que los diseñan para que nadie te moleste y tú estar centrado en la máquina, ¿vale? De acuerdo, que nadie te haga perder, pues eso, la atención al juego, ¿ok? Esa cantidad de estímulos, pues, es un subidón también, ¿vale? Claro. Y todo lo que tiene que ver con, estamos hablando de la flexibilidad, ¿vale? De acuerdo, estamos hablando que los bares, ¿vale? En los pequeños establecimientos de hostelería hay máquinas tragaperos de tipo B y al lado de ellas incluso juegos, máquinas de apuestas deportivas, ¿vale? De acuerdo, con lo cual... Y luego a nivel online es que tú puedes apostar desde tu móvil, entonces, en cualquier momento, descargas una aplicación y por poco dinero, dándote de alta, puedes apostar en cualquier momento y en cualquier lugar. Claro, es que el juego online se dirige a una persona con un perfil de manejo de abuso de la tecnología, no que gestione y administre correctamente la tecnología, ¿vale? De acuerdo, son dos cosas diferentes. Bueno. Bueno, hablamos de los mitos también, ¿vale? Esas creencias y supersticiones que giran en relación al juego de azar, ¿vale? De acuerdo, y que a veces nos hacen tener la idea de que controlamos, ¿vale? De acuerdo. Y que vamos a ganar. Que vamos a ganar dinero, que es fácil, ¿vale? De acuerdo, ¿ok? Y luego ese pensamiento mágico, ¿no? Como que hay muchas supersticiones corazonadas, ¿no? Los amuletos, la buena suerte, cómo la vamos a traer, todo eso tiene que ver y todo eso al final hace que muchas veces se afiance la conducta de... Ahora lo vamos a poner a prueba. La conducta de todo, ya estamos aquí, justo. Vale, pero creo... Bien. Vamos a ir directamente a... Sí, vamos a plantearos ya casos, ¿vale? De acuerdo. Vamos a ir directamente a... Si podéis abrir el micro o escribir, porque vosotros... Os vamos a ir poniendo ejemplos prácticos y os vais diciendo qué pensáis, ¿vale? Sí, sí. ¿Te invito a realidad o...? Vale. Vale. Mira, una dice... El juego es una forma fácil de hacer dinero. ¿Qué pensáis? Forma fácil. Correcto. Las apuestas del juego online favorecen a la renda. Sí, antes se viene. Es una forma fácil de hacer dinero en un juego online. ¿Es un mito o es una realidad? Alguien que quiera... Quiera escribir. ...de cantarse. Por lo menos ese mensaje es el que cuelga los tipsters, ¿no? Claro. Te voy a enseñar cómo hacer la mejor apuesta o te voy a enseñar cómo jugando al póker online vas a ganar 500.000 euros en dos semanas. Y esos son los mensajes que, aunque nos pueden parecer un poco exagerados, son los mensajes que ellos reciben a través de las redes sociales, ¿vale? Y lo venden como una realidad. Venden como una realidad que es una forma fácil de hacer dinero. Pero realmente, lo primero es que para apostar necesitas dinero. Se necesita una inversión previa, ¿vale? Claro. Y cuál es la posibilidad, ¿no? Cuál es la probabilidad real de ganar. ¿Vale? Vamos a ver la siguiente. Dice, ¿algunas personas tienes más suerte que otras? Hay gente que atrae a la suerte o hay gente gafe, ¿no? Como muchas veces nos dicen, ¿no? O es que yo tengo este amuleto y voy a tener buena suerte porque lo llevo, ¿no? Y todos esos rituales que tienen que ver. Vale. Pensar que al final, ¿no? Esto es azar. Y la suerte en los juegos de azar, pues... Vale. Es un vito. ¿Qué es eso de la suerte? A veces lo planteamos, ¿no? ¿Qué es tener buena suerte o tener mala suerte? Tenemos distinta oportunidad, unos y otros. No sé. Por tener pelo... Por no tener pelo tengo más suerte que Susana para ganar. Así que es una cuestión azar, ¿no? La probabilidad. Todas las personas tienen la misma oportunidad de ganar o perder. ¿Vale? Mi número de la suerte aumenta mis posibilidades de ganar. No. Voy a elegir para la monoloto los números de las fechas de nacimiento de mis hijos. O voy a elegir... Los cinco primeros números de la... Del uno al seis para la lotería primitiva. ¿Tengo menos posibilidad de aumentar? ¿Puedo elegirlos? ¿O tengo la misma posibilidad que alguien que lo haya elegido? No sé. ¿Vale? Vale. El resultado final lo viene a decir que está fuera de control. Que tú, el que elijas unas cosas u otras, es azar también probabilidad. ¿Vale? Si algo no ha sucedido, hace tiempo es que va a ocurrir pronto. La máquina está caliente. Voy a seguir en esta máquina porque ya toca. Llevo cinco tiradas a la ruleta. Y en las cinco tiradas ha salido el color rojo. Va a salir ahora la del color negro. ¿Pensáis que hay más que se va a dar esa circunstancia? Esa posibilidad. Vale. Ok. Estamos hablando de que al final cada tira es independiente. Que estas máquinas no tienen memoria. Bueno. Cuidado. Estamos hablando de que las tragaperras a veces tienen programas... ¿Vale? Sobre todo las slots, las que están programadas de manera online. Está claro que cuando... Manipuladas. Sí, más que programadas, manipuladas. Cuando dan un premio, vuelven a cambiar el algoritmo de tal manera que no vuelva a salir en un tiempo. Está claro que la banca siempre gana y ellos no van a devolver más premios de lo que están ingresando. Claro. Los negocios están hechos para ganar dinero, ¿vale? A costa del juego. Es esto, ¿no? Si una máquina de juego lleva un tiempo sin dar un premio, está próxima a salir. Sí, no. Es lo que nos decíamos. La máquina está caliente. O yo conozco muy bien esta máquina, con lo cual sé cuándo va a hacer el premio. Bueno, dispongo de un método de juego que me ayuda a ganar. ¿Es un sistema infalible? Este es el discurso permanente de los tipsters a través de redes sociales. Y además, bueno, pues se rodean, ¿no? Cuando salen de esas imágenes de mogollón de pantallas, de estadísticas, como para crear esa falsa ilusión de control, ¿no? El sergo del experto, como yo sé mucho, puedo saber cuáles son los resultados que van a ganar. Y además, soy tan altruista y tan solidario que por una pequeña cantidad de dinero, si te suscribes a mi canal, te voy a decir cómo ganar tú también, ¿vale? Estos son los mensajes que están recibiendo nuestros jóvenes. Dice, tengo la sensación de que hoy es mi día de suerte. Hoy me he levantado con esa sensación de que, uff, lo que me echen, lo saco adelante. Y si juego, pues es que me va a tocar. ¿Qué pensáis? ¿Habéis tenido esa sensación en alguna ocasión? ¿Vale? Son todos mitos, al final. ¿Vale? ¿Apostando a un patrón determinado hay más posibilidades de ganar? Estoy jugando con un simple dado que se puede jugar. No es que voy a apostar a los pares, porque estoy viendo que parece que ha salido el 2 y el 4, entonces de que hoy después salen el 6, o cada 3 pares voy a apostar a un par. Esas estrategias que ellos van pensando que tienen algún tipo de sentido, que hay una relación causa-efecto entre esa estrategia y poder ganar. Al final son todo mitos, pero es verdad que esas distorsiones cognitivas, esos riesgos, nos hacen apostar más cantidad, arriesgar más. También muchas veces, cuando pensamos que la cercanía del premio está ahí y que voy a poder ganar, pues normalmente voy a arriesgar. Y si seguimos jugando, nuestra suerte cambiará y podremos recuperar el dinero. La verdad es que eso es un riesgo enorme, porque evidentemente, es cierto que esta actividad da premios, pero muchas veces, como es azar, puedes ganar en la próxima partida como no ganar hasta dentro de... o no ganar nunca. A ver, es verdad que por la ley de la probabilidad, en determinados juegos de azar, tarde o temprano ganarás, pero ¿cuándo vas a ganar? ¿Cuánto dinero necesitas para que la probabilidad se estabilice y tú llegues a conseguir un premio? A lo mejor lo consigues cuando llevas 20 euros, pero a lo mejor necesitas gastarte 2.000 para poder ganar. Claro, y esto a veces es una inercia que adquieren estos jugadores, la caza, el volver para recuperar las heridas. Aquí hablaba un poco de ese pensamiento, atajos mentales a veces, cuando tenemos muchas opciones, intentamos ser lo más sencillo y es nuestra forma de funcionar en el día a día. Y con el tema del juego de azar, pues es un riesgo. Llegamos un poco a la cuestión parental, porque ya hemos dibujado un poco qué valores se dan en la sociedad, cómo funcionan las casas de apuestas, el juego online, estos mitos y creencias. Y ahora toca cuál es nuestra posición frente a los hijos, cómo tenemos que actuar. Y hay cuatro preguntas muy importantes, que es ¿qué mensaje das a tus familiares o que darías a tus familiares que sufren esta problemática? O que están en una situación de riesgo, que frecuentan una casa de apuestas, o que utilizan esa actividad para el ofreo. Otra vez, ¿qué reflexiones tienes tú de su experiencia? O tienes tú que lo has vivido, ¿vale? De acuerdo, si has ido alguna vez y has hecho esa actividad. ¿Y qué mensajes das a los jóvenes? Hay veces que el mensaje no tiene que ser verbal, sino con el ejemplo, ¿no? La situación está que estamos normalizando tanto el juego de azar como forma de ocio, que el mensaje que le lleva a nuestra juventud es que es una forma de ocio y además es nueva, muy gratificante y que pueden obtener recompensas. Si todos normalizamos y no vemos el riesgo, al final los mensajes que estamos transmitiendo es de validación, de validación social, pues juega, que está muy bien y además puedes conseguir un premio, ¿vale? Si ya conocemos a alguien que está empezando a apostar, ¿cuál es la actitud que tomamos? ¿Qué debemos saber para prevenir? Vale, pues aquí es importante que tengamos en cuenta varias cosas. Uno, que lo estamos desarrollando, cómo funcionan las apuestas, ¿vale? Ya sean online, las casas de apuestas, promociones, las creencias, ¿no? ¿Listos y las colectivas? ¿Cómo funciona la probabilidad? Ok, es importante que sepamos, ¿vale? Y evidentemente, primero tenemos que saberlo nosotros para poderlo también explicárselo a nuestros hijos. ¿Por qué los adolescentes son más vulnerables que otros perfiles? Entender la etapa de transición, el desarrollo de la función ejecutiva, la dificultad en esa capacidad de autorregulación a esa edad, la transición a la vida adulta y esa necesidad también de asumir ciertos riesgos, ¿no? Y de establecer mi propia personalidad y eso a veces me lleva pues a asumir riesgos y a practicar ciertas actividades que de otra manera solamente estarían destinadas para los adultos, ¿vale? Como detectarlo, ¿vale? De acuerdo, a qué señales tenemos que atender para poder pensar que tenemos una situación de problema con el juego, ¿ok? Vale, y cómo prevenir, ¿vale? Cómo informar, cómo educar, que es la que queda ahí que nos está abriendo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros para informar, para educar? ¿Vale? Cómo educamos, cómo informamos a nuestros hijos e hijas, ¿vale? ¿Ok? Bueno, pues... Vamos a quitar esto de aquí, que parece que... Esto de aquí. En medio. Mejor. ¿Qué pautas familiares tenemos que implementar, ¿vale? A nivel familiar de prevención. Bueno, hablamos de esa intervención familiar, ¿vale? De acuerdo. ¿Qué actitud tenemos que tomar ante esos valores de consumo, de inmediatez, ¿no? Sobre la publicidad a veces, sobre ciertos eventos deportivos que introducen esa publicidad del juego de azar, ¿vale? Pues, evidentemente, conocer también qué signos indican que tu hijo está apostando, ¿vale? Pues, evidentemente, es importante también que tengamos un criterio para, pues eso, poder detectar que nuestro hijo se está relacionando con el juego, ¿no? Pautas familiares, hablar con nuestros hijos, pues eso, hacerle entender que detrás de esa publicidad, cubiertamente, están las casas de apuestas y que, evidentemente, pues están cargadas de muchos mitos y creencias, falsas creencias, y lo que buscan es nuestro dinero, ¿vale? Es importante que nos convirtamos en un modelo delante de nuestros hijos, es decir, que transmitamos que no es una actividad normal de ocio, ¿vale? ¿Ok? Y entonces, convertir una tarde de domingo en una tarde de estar en la casa de apuestas, pues, evidentemente, hay que tener cuidado, ¿vale? Puede ser la referencia de actividad de fin de semana familiar, ¿vale? Transmitirle la cultura del esfuerzo, ¿vale? De acuerdo que muchas cosas para conseguir muchos, pues eso, premios requieren un esfuerzo, un trabajo previo, ¿vale? De acuerdo, entonces, esa cultura del esfuerzo es importante también, transmitirla, ¿vale? Y que muchas veces el ocio no debería de incluir pantallas, lo transmitimos muchas veces, espacios libres de pantallas, porque cada vez hay mucho juego online, evidentemente, los chicos cuando juegan o cuando se meten en el móvil para buscar información están constantemente bombardeándoles con, pues eso, con esta publicidad de casas de apuestos. Y además es que muchas de esas aplicaciones ya tienen enlaces directos, pasarelas directas para poder apostar. Correcto, correcto. Muchos juegos de gaming vienen enlazados con pasarelas de demos y, bueno, ¿vale? Ok, cuidado. Bueno, pues lo que os decimos siempre, no es una receta general, pero sí podemos identificar algunas señales de alarma, ¿vale? Sin alarmarnos, como siempre decimos, ¿no? Informarse de alarma que nos pueden indicar, ¿vale? Dentro de un contexto que puede estar ocurriendo un problema con las apuestas, con el juego de azar, ¿vale? Pensamos en cierto gasto de dinero, ¿vale? Sin causa clara, utilización de tarjetas de crédito, deudas y, en algunos casos, también ganancias, porque está claro que a veces se gana. Entonces, encontrar que nuestros hijos y nuestras hijas tienen algunos productos o, no sé. Que no están al alcance de cualquiera. Que nos venderemos con unas zapatillas que a lo mejor no podrían comprar o con alguna cosa que nos chirrilla, siempre decimos nosotros, ¿no? Correcto. O con algún, pues eso, algún juego que están ya, que tienen en su soporte de gaming, ¿vale? De acuerdo, que a lo mejor valen dinero y lo han conseguido de una forma, pues eso, curiosamente extraña. Exacto. Normalizar, ¿no? Hablar positivamente del juego de azar siempre nos tiene que poner un poco en alerta, ¿no? Porque si no, un joven, una adolescente, ¿por qué tendría que tener un discurso relacionado con las apuestas deportivas, con el juego de azar, con el póker online, la ruleta, ¿no? La ruleta. Eso nos tiene que llamar la atención. Normalizarlo en ese discurso como una nueva forma de ocio, que es el mensaje que a ellos les está llegando, ¿no? Que los amigos estén pasando la tarde del sábado y el domingo en la casa de apuestas, ¿no? Que ellos empiecen a comentar esas experiencias de su grupo de amigos. Es importante que cuando salimos con los chicos y chicas, pues si vayamos a hacer ocio, pues también les enseñamos que, pues cuando entremos al cine y al lado esté la casa de apuestas, pues decirles también un poco, pues contarles por qué están ahí, qué están buscando, ¿vale? ¿De acuerdo? Por qué las colocan al lado del cine o de la tienda de Zara, ¿vale? O cerca de las plazas donde juegan los chicos, ¿vale? Los sitios, las grandes avenidas, ¿vale? Por qué son tan visibles, qué es lo que buscan, ¿vale? Cuando empieza a haber ya una conducta, pues más reiterada de juego, de apuestas, pues empieza a resentirse, lógicamente, el rendimiento escolar. Porque cuando tú estás todo el día viendo vídeos para saber cómo hacer la apuesta que te va a cambiar la vida, pues dejas de lado otras actividades. Y lógicamente, a estas edades va a ser el rendimiento académico. Muchas veces, incluso ellos en los descansos de listio, se salta de alguna clase, como las casas de apuestas suelen estar cerca, se salta de alguna clase incluso para apostar o desde el móvil, en el mismo recreo, están haciendo apuestas, apuestas grupales en el móvil de uno de ellos, ¿vale? Que les veáis viendo vídeos de tipsters, vídeos de cómo hacer apuestas, de cómo aprender a jugar a determinados juegos, póker, blackjack, ruleta, ¿vale? Todo eso nos va dando ya idea de que les está interesando este tema. Disminuir las relaciones habituales. Lo que está claro es que muchos de ellos van a probar en grupo, pero seguramente alguno de ellos en muchas ocasiones se va a quedar apostando solo. ¿Por qué? Porque al final el grupo se cansa de esa forma de juego y solamente se queda el que realmente ya empieza a tener un problema. Estoy viendo vídeos, estoy haciendo apuestas, con lo cual ya empiezo a alterar mis rutinas, incumplor horarios, obligaciones, ¿vale? Y sobre todo tengo problemas importantes de atención y concentración, porque no, bueno, pues muchos casos, ¿no? De que están con el ordenador encendido mientras están atendiendo alguna tarea a través de Classroom o la aplicación del instituto que tengan y a la vez tienen abierto un directo de alguien que está aconsejando o vídeos indiferidos de cómo hacer la mejor apuesta para ese fin de semana. Cambios en el estado de ánimo son muy evidentes, ¿vale? Tengo un mal día, al final me voy a apostar, vuelvo contento o vuelvo peor porque al final he perdido el dinero que tenía para otras cosas. Si al final vamos detectando todo esto y hay persistencia en el mantenimiento de esa conducta a pesar de las consecuencias negativas, me está generando problemas en casa, discusiones, incumplimientos de mis obligaciones, pero yo sigo fracaso en intentar controlar la conducta, eso sí que ya me está diciendo que hay un problema claro relacionado con el juego de azar. Bien, ¿cómo actuamos? Si sospechamos que se están dando estas señales de alarma, pues lo importante es comunicación entre la familia y los menores. Hay que hablar sobre ello, no echando la chapa, no echándoles la bronca, sino de forma tranquila. Hay que conocer en qué grado están implicados, cuánto tiempo están jugando, cuánto tiempo dedican, cómo están interfiriendo en sus actividades, cuánto dinero suelen dedicar cada vez que se conectan. Y si ya tienen deudas, claro, evidentemente, si han pedido préstamos a amigos, ¿qué creencias tienen nuestros jóvenes en relación al juego? ¿Qué mitos manejan? ¿Qué supersticiones? ¿Existe actitud crítica de ellos? Eso es lo que hay que conocer. En esa conversación, lo que decimos, no hay que dar la chapa, hay que mantener la escucha, sobre todo preguntas abiertas para que se expresen, para que desarrollen un poco cuál es su mecánica. Y entonces que ganen confianza en nosotros, porque si tienen un problema que nos pueda llegar y podamos ayudarles. Vale, ok. Importante. Voy a hablar de las consecuencias negativas, aprovechar un poco, yo os voy a entender ciertos mitos, pero nosotros también podemos hablar de cuáles son esas consecuencias negativas de apostar, ¿vale? Importante. Vale. Evidentemente, llega un momento también donde si hay grandes consecuencias negativas también hay que ser firme, ¿no? Porque hay veces que hay situaciones que empiezan a ser irreversibles. Esas deudas de dinero nos pueden arruinar, ¿no? A nivel laboral y como proyecto de vida, ¿vale? Ok. Entonces, ¿y si hay una deuda? Vale. ¿Cómo abordar eso? ¿Vale? De acuerdo. Porque hay veces que eso es un tema que ocultan, ¿ok? Y han pedido préstamo a amigos, a familiares y ¿cómo abordarlo eso? ¿Vale? De acuerdo. Entonces, lo importante es que si nos enteramos que hay una deuda, que han asumido un préstamo, pues evidentemente tiene que ser consecuente y tiene que, sobre todo, aceptar la responsabilidad que va a conllevar devolverse dinero. Y, evidentemente, hay que negociar con él ciertas condiciones y, ¿no? Muy importante, la ayuda profesional. Porque a veces que esta situación ya se nos va de las manos y necesitamos profesionales que un poco sepan cómo tratarlo. ¿Vale? De acuerdo. Vale. Si aún así, ¿vale? Llegamos a esta situación de juego. Al final, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes quieren apostar, quieren probar. Mis amigos lo hacen, yo quiero hacerlo. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo en condiciones de reducción de riesgo, ¿no? Un criterio, un control. ¿Vale? Nosotros siempre decimos, ¿no? ¿Cómo hacer la mejor apuesta? Sería ideal que fuéramos nosotros realmente los que pudiéramos acompañarles y que no lo hagan de manera descontrolada, pues a lo mejor con nuestros adolescentes que están en la misma situación que ellos. Cuidado, porque muchas veces aquí el mensaje de las casas de apuesta es, en el juego online y en la publicidad, el juego de forma responsable. Como diciendo, si pierdes el control, es tu problema, ¿no? Vale, pues lo importante, la actividad, si decides jugar, tiene que ser para divertirte. ¿Vale? De acuerdo. Si dejas ser divertido, si no es una actividad entretenida, la pregunta es, ¿qué sigues haciendo? ¿Vale? ¿Por qué estás ahí? Si empiezas a sentirte mal, empiezas a perder dinero, empiezas a estar preocupado, a perder todo el tiempo del mundo en ver estadísticas para poder ganar, pues a lo mejor es una buena forma de desmontar esta idea de nueva forma de ocio que nos están intentando vender. Jugar tiene que ser divertido, es, ¿no? Intensivamente va asociado la diversión al juego, pero cuando uno empieza a apostar y empieza a perder, a lo mejor ya no es tan divertido. Claro, ¿por qué mantienes ese juego, no? Lo cual a lo mejor es que apostar no es un juego. Vale, la segunda consejo sería poner límites, ¿vale? Poner límite de tiempo, poner límite de dinero, ¿vale? De acuerdo. Incluso ganas o pierdas, no cambiar ese criterio, ¿vale? Realmente voy a ir a hacer unas apuestas, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Voy a ver el partido, tengo 5 euros que no los necesito para otra cosa, voy a apostar estos 5 euros. ¿Qué gano? Pues estupendo, me cojo mis ganancias y me voy. ¿Qué pierdo? Pues estupendo también, porque es el tercero, consideramos la posibilidad de perder. Importante, una cosa con el tema del dinero, no aceptar préstamos, ¿vale? De acuerdo. He perdido, no acepto préstamos, me retiro y es el dinero, el coste que me ha conllevado pasar ese rato viendo el partido intentando ganar, ¿no? O disfrutar, aunque nosotros entendemos que no es un disfrute. Y si estás viendo el partido, pues echas una apuesta por considerar la posibilidad de perder, porque generalmente se pierde más que se gana, ¿vale? De acuerdo. Entonces, importante que no interfiera en tu vida, ¿vale? En tus obligaciones escolares. Es decir, que no empieces a faltar a clase en el instituto por ir a la casa de apuestas, ¿vale? Y a nivel familiar, no dejes de quedar, o social, no dejes de quedar con tu familia, ¿vale? Por ir al burger. Pues eso, renuncies a un momento de familia por irte a jugar a la casa de apuestas, ¿no? No dejes de lado preparar un examen porque estés viendo constantemente vídeos que te dicen cómo tienes que apostar. Porque a lo mejor vas a ser un experto en las estadísticas del Real Madrid, pero vas a suspender el siguiente examen. Muchas veces, muchos juegos de videoconsolas nos están preparando, ¿vale? Para obsesionarnos con ciertas actividades de apuestas deportivas, ¿vale? Y ahí tenemos como FIFA y demás que al final nos hacen expertos, ¿vale? De acuerdo. Ya está muy reaccionado, ¿no? En función de los... Es la pasarela para llegar a los juegos de apuestas preparados y sentirse como con pericia, ¿no? Con oficio para apuestas. Vale. Evita obsesionarte con recuperar el dinero perdido, es lo que decimos. Esta situación de caza, si has perdido, perdido está, ¿vale? No voy a intentar recuperarlo porque al final la deuda va a incrementar. Vale. Y bueno, no utilizar el juego para escapar de problemas que tengas con tu familia, con tus compañeros de clase, ¿vale? De acuerdo. Puede amortiguarte en un momento, pero el problema está ahí y al final vas a tener dos problemas. Un problema con el juego, porque puedes empezar a acumular deudas y un problema, pues, con tu familia y con... ¿Vale? Ok. Entonces... Importante, lo que os hemos comentado, conozco cómo funcionan, cuál es la estructura del juego que puede hacer que se vuelva adictivo y cuáles son esas situaciones cognitivas que a mí me van a facilitar que yo me ponga a jugar, me ponga a apostar. Si empiezo a tener un sesgo de control, está claro que voy a querer jugar porque voy a pensar que voy a poder ganar, ¿vale? Todos esos trampas mentales que os hemos ido contando, es muy importante desmontarlas directamente. Y bueno, finalizamos siempre diciendo este mensaje. Apostar por vosotros, pues eso, que no es la mejor actividad para, evidentemente, pues... Como actividad de ocio. Como actividad de ocio, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Bueno, cada vez hay más ofertas, novedad los ojos más accesibles. No sabemos si tenéis... Si queréis hacer preguntas, si queréis comentar algo a través del chat o a través del micro, si queréis abrirlo. ¿Hay algo que queráis que aclaremos o que queráis compartir con nosotros? En el chat, si quieren. ¿Alguna duda tenéis? ¿Alguna experiencia? Es un tema muy específico. Nosotros siempre os aconsejamos que no esperéis a encontraros una situación en la que vuestras hijas o vuestros hijos hayan apostado, sino adelantaros a esa situación y teniendo en cuenta que las casas de apuestas son muy... Están en todos los sitios, ¿no? La disponibilidad es alta. O sea, a lo mejor estaría bien abordar con ellos todo este tema antes de que les llegue de manera indirecta por otros lados, ¿no? La cuestión del juego online, pues evidentemente al final estamos viendo que se dirige mucho a un nicho de perfil digital, tecnológico, como son nuestros chicos. Entonces, al igual que ya hablábamos con el gaming, que hay que jugar con nuestros chicos, yo diría que en este caso es importante también que tengamos la confianza que exista comunicación para sentarnos con nuestros hijos y ver que muchas veces... ¿Qué es la información que les está llegando en relación a eso, no? ¿Cómo les llega a través del móvil? ¿Cómo reacciones? Preguntabais qué diferencia hay entre chicos y chicas con este problema de juego online. Desde la parte de la publicidad de los tipsters está mucho más dirigida a los chicos. Las chicas es verdad que empiezan a apostar, no lo dicen tanto, lo ocultan bastante más. No, además que en el estudio desaparece un contraste en cuanto al juego presencial y al juego online, ¿vale? ¿De acuerdo? Grandes diferencias entre chicos y chicas. Es cierto, a ver, lo que estábamos hablando, hay juegos que nos están exponiendo a demos. Por ejemplo, hay juegos como el GTA, ¿vale? Que tiene demos de la ruleta. Y el GTA es un juego más bien donde las chicas no se sienten identificadas y no se exponen tantos, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero claro, te vas a otros juegos y también aparecen ese tipo de mecánicas, ¿vale? Entonces... Luego, en cuanto al tema de juegos, ellas hacen menos apuestas deportivas. Son más de... Cuando recogemos los datos de las chicas y los chicos, son más a lo mejor de ruleta, de póker, que no tanto de apuestas deportivas. O sea, juntarse a ver un partido, una tarde, un partido de fútbol... Es más de chicos que de chicas. Es verdad que la publicidad también está más encaminada... Está más dirigida a los chicos, pero bueno... Pero ahora, claro, intentan encontrar... Las estrategias, ¿no? Que sean ellas, ¿no? Claro, es un nicho la mujer, el perfil mujer es un nicho donde las casas de apuestas se empiezan a introducir en esos anuncios... Bueno, estaban introduciendo esa mujer, ¿no? También en esa mesa de la ruleta, del póker, ¿no? Sí, antes era como, ¿no? La mujer era el amuleto que te daba suerte, ¿no? El glamour y ahora es ella la que tiene que jugar, ¿no? La que tiene que conseguir el premio por ella misma. Correcto. Entonces, bueno... Es decir que chicos y chicas, lo vamos a comentar. Hay en otra... La diferencia entre juego... Fijaros, en el juego presencial, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay dinámicas donde las chicas tienen una prevalencia más en el juego de... Por ejemplo, el bingo, loterías, ¿no? La lotería primitiva, por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? A lo mejor un tipo de juego muchas veces como la lotería primitiva más diferida, ¿no? Un refuerzo más diferido en el tiempo, no tan inmediato. Apuestas como tal, deportivas y otro tipo de juegos... Son más sellos. Más sellos. Y si nos vamos al juego... Es en el juego presencial. Estamos hablando de bingo y loterías primitivas, ¿no? Y si nos vamos al juego online... Y en el juego online, fíjate las mujeres, ¿vale? ¿De acuerdo? Los chicos sí que evidentemente en los eSports, que son torneos de jugadores profesionales de gaming, ¿vale? De acuerdo. O las apuestas deportivas o en otras dinámicas de videojuegos. Pero en lo que son apuestas diferidas, tipo quinielas o tipo... Aparecen también las chicas en el juego online. Es verdad que hay una diferencia, ¿no? 15% ellos, los que se implican, frente a un 3,8 de chicas. Claro. Y luego que evidentemente, si vemos la evolución del año... Bueno, de edad, de los 14 a los 18 años, las chicas como que mantienen un porcentaje de un 3,7, un 5,6 cuando tienen 18 años. Es decir, que no se altera, aún siendo mayores de edad, ese inicio en el juego. Y en los chicos se dispara, ¿no? Empezando con 14 años, un 11,5 y subiendo casi a un 25%. Es impresionante. Y que en el chico sí que hay macrovalencia en este tipo de actividad que en las chicas. Recogido del estudio, del Estudes, ¿eh? Esa muestra de chicos y chicas de educación secundaria entre 14 y 18 años. No sabemos si tenéis dudas de las pautas parentales, parentales, que es verdad que es difícil, pero están ahí. Al final es como una orientación, ¿no? Para que podáis abordar en algún momento si os encontréis con esta situación. Bueno, tenéis también nuestro correo al final de la última diapositiva, donde si tenéis alguna duda y de forma un poco más íntima queréis comentar, ¿vale? Pues nos hacéis llegar ahí vuestro mensaje, ¿vale? Y nos comentáis y nosotros devolvemos una contestación inmediata y bueno. Se colgará el vídeo, exactamente igual, la grabación. Otras veces os enviará un enlace y podéis verlo, estará alojado en YouTube, ¿entiendes? Y poco más, yo creo que si no hay nada más, pues... Es un taller muy íntimo. Ha sido como muy familiar. Mejor dicho, la escuela de familia. Vale, pues nada, agradecidos. Muy interesante, muchas gracias. Gracias a vosotros por participar. Sí, ya habéis estado ahí tan atentas y habéis participado bien en el chat. Y nada, pues nos vemos en el siguiente taller, el próximo mes de mayo. Sí, para la gente que tiene niños pequeños. Pantallas, pantallas. Pantallas en primera infancia. Jaja, vale. Así que nada, muchas gracias por todo y... Y hasta la siguiente. Y seguimos ahí, conectados. Venga, adiós. Hasta luego, adiós. Venga. Venga. Debe. Gracias por ver el video.